Panorámico, gastronómico, portónico, histórico y un tópico Sí, gracias a Dios, no tanto en lo individual sino en lo colectivo Pudimos concretar lo que veníamos haciendo en el partido anterior y cerrando el resultado antes de tiempo Y bueno, gracias a Dios hoy nos pudimos llevar los tres puntos en casa Que son de vital importancia para seguir esto que estamos luchando tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba Bueno, en la parte colectiva, ¿qué están más pendientes? ¿De haber ganado este partido para asegurarse y para tratar de mantenerse o para intentar clasificar? No, sabemos que estamos jugando con un... estamos en una situación de dos frentes Donde yo creo que lo primordial hoy en día es salvarse Y bueno, si no solo nos salvamos, vamos matemáticamente, vamos a clasificar Así que bueno, estamos luchando los dos frentes pero siempre mirando para abajo para después ir para arriba Bueno, en esta cancha se hacen muy fuerte y esto lo vienen demostrando Y la vital importancia de sumar de tres y tu momento que es el gol que clavaste Sí, bueno, gracias a Dios metí Me piden que patee afuera Patee, gracias a Dios entró Sumó Sirió para que nos llevemos los tres puntos Y bienvenido sea Sí, sí, sabíamos que venimos a esta cancha que es muy dura Son partidos que se tornan así Ya lo sabíamos de entrada Nosotros tratamos de implementar nuestro juego Por momentos se dio, por momentos no Pero bueno, nos vamos con una derrota que duele Que hay que dar vuelta rápido a la página Y ver de cómo sabemos ¿Qué fue lo que falló? Por ahí los dos estaban viviendo una realidad diferente Huracán pensando en la tabla de abajo Y ustedes intentando las últimas chances que tenían Para intentar clasificar Y capaz de esas dos realidades ¿Confundió algo en el partido? ¿O qué fue? No, en realidad habíamos arrancado bien el partido Hasta los 40 minutos Que le pregunté a la abierta cuánto iban Y se encuentran con un gol de otro partido Que bueno, lamentablemente fue nuestra contra Creo que dejamos mucho espacio De la mitad, entre la mitad y el fondo nuestro Y bueno, creo que ahí ellos empezaron a encontrar espacios Empezaron a encontrar su juego Y después el segundo tiempo Se encuentran con otro gol Y después el partido fue como lo vieron A ver, ellos obviamente tenían Tenían todo para hacer tiempo y esas cosas Y que está perfecto Bueno, lamentablemente nos vamos con una derrota contigo En el final se puso un poco más agresivo el juego Ya no tanto fútbol Sino que se empezaron a pegar un poco ¿Qué opinión te deja del árbitro? No, creo que el árbitro no hizo mal partido para nada Si bien hablo en duda No tengo nada para decir A ver, son dos equipos que se van a ir en frente Que sabían a qué jugar cada uno Y después la liga, así A ver, hay roces como siempre Estamos acostumbrados a esto Y después cada uno implementa su juego a su forma Pero no, el árbitro me parece que pasó Esa por sí bien varias jugadas Salvo en una que se va, me parece, mano a mano Que saca tarjeta amarilla Que para mí, a mi entender, era tarjeta roja Pero bueno, ya está, no pasa nada ¿Te pareció que esa jugada iba a cambiar? Podría haber cambiado el partido A lo mejor no, pero a nuestro entender Me parece que se va solo Johnny Lo bajan y hubiese sido una tarjeta roja Que para mí era así Pero bueno, ya está Concéntrense en una jugada que es muy Que pasa muy fuera del partido Así que no pasa nada